Tras la resolución adoptada por el Gobierno de Cantabria esta tarde sobre las nuevas medidas preventivas adoptadas para frenar el coronavirus, el Ayuntamiento de Pielagos anuncia que, junto con el cierre de instalaciones deportivas, locales municipales, culturales, bibliotecas, guarderías o MIC, oficina de la juventud y centros de la tercera edad, se procederá de manera inmediata al precinto de parques infantiles. Asimismo, también queda suspendida de manera transitoria la atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Pielagos. Para facilitarles cualquier tipo de dudas o trámites, se habilitará un teléfono de atención a la ciudadanía, un correo electrónico y un buzón físico, en el cual podrán dejar aquellas hojas que les sea imposible registrar de manera telemática. Los servicios mínimos del Ayuntamiento están garantizados para seguir con los trámites habituales, si bien es cierto que se adoptan las siguientes medidas. Se suspende de manera temporal los pagos que se tengan que hacer en el Ayuntamiento, sin que ellos supongan ningún tipo de recargo. También cualquier otro plazo concedido en expedientes administrativos abiertos o plazos relativos a convocatorias de ayudas, subvenciones, oferta pública de empleo, contratación y recaudación. Con esto, quiero hacer un nuevo llamamiento a la calma y a la tranquilidad. Y recuerdo que estas medidas estarán vigentes de manera en un primer momento hasta el 31 de marzo, sin perjuicio de nuevas directrices de las cuales serán informados puntualmente. Por favor, les recuerdo que no debemos de contribuir a colaborar en propagar bulos que nada más hacen fomentar miedos que son más peligrosos que el propio coronavirus.